Me parece que ha quedado demostrado que la mejor parte que administra la pandemia es la responsabilidad social y la solidaridad social. La responsabilidad en cuanto al comportamiento individual y la solidaridad respecto al aporte colectivo que cada uno de nosotros vamos a hacer. La vacuna se ha convertido en un bien que hoy se disputa el mundo, en un bien escaso, de difícil accesibilidad y que hasta hace pocos días, hasta la conferencia de prensa en la que se expresó en Santiago Contrario el ministro Campiero, era un bien que solo podían adquirir los estados nacionales. Es decir, las provincias no tenían la posibilidad de negociar en forma individual la compra de vacunas con los distintos laboratorios del mundo y con los distintos proveedores. A partir de allí se ha liberado a las provincias para que puedan gestionar la compra de sus propias vacunas independientemente del éxito que pueda lograr cada uno. ¿La idea cuál es, Perico? Yo creo que hay un segmento de la sociedad, y parto desde lo personal, podemos aportar voluntariamente el valor de la vacuna y ayudar a que nadie le falte su vacuna. Digo, quienes puedan aportar para generar un fondo solidario y que la provincia pueda, además del aporte natural que deben hacer los estados nacionales y provinciales, pueda contar con un aporte solidario de quienes se hayan vacunado o quienes estén en lista de espera para vacunarse y puedan hacerlo, deseen hacerlo y tengan la voluntad de hacerlo, tengan la posibilidad de que puedan aportar. Yo, el día 6, esto es una cuestión absolutamente personal y si bien no me gusta ser autorreferencial, el día 6 de abril a mí me apareció el turno en el CIDI, en el Ciudadano Digital, para vacunarme. Viajé hasta la Tordilla, donde tengo mi domicilio personal. Y me encontré con la gente del pueblo, y en la cola en donde estábamos en el centro de jubilados, que se había montado allí el centro de vacunación, me di cuenta que había gente de todos los extractos sociales, pero somos todos iguales, somos todos gente del pueblo, y todos anhelamos por igual ese pequeño alivio que significa sentirse vacunado. ¿Y por qué quienes podemos de alguna manera pagarle a la vacuna no hacer un pequeño aporte solidario que ayude a que se pueda gestionar con fondos genuinos y con fondos de nosotros mismos? Digo, Córdoba podría ser el ejemplo en donde nosotros solidariamente generemos un fondo alternativo. ¡Gracias!